Sabes que todavía no pongo prendas por si alguno no quiere responder las rojas Ay, mirá que cerca que estuvo Nooo Puedo volver, eh Puedo... Nooo Estuvo cerca, boludo Eh... Pregunta rosada ¿Dejás a tu pareja por un millón de dólares? No sé Me lo gastaría con ella Ah, no, no, no El palo o la pareja El palo El palo o la pareja Regilo Está bien, boludo Está bien, cada uno liga lo que quiere Obvio, obvio Vamos a la tercera, girar vos A ver, pa Ojo No, no, no No, no, no No llega, no llega, no llega Uy, cómo te salvás Verde, tranqui Verdura, verdura, verdura Eh... A ver ¿Tendrías una relación poliamorosa? Wow Creo que si estoy en una relación poliamorosa Es como que no estoy 100% enamorado ¿Entendés? Es raro eso también ¿Tienes los nuevos criterios? Sí, sí, sí No pasa, boludo Yo conozco una pareja que son tres ¿Qué opina el público ahí atrás? ¿Qué opina? ¿Qué opina? No, lo opina Es raro, amigo Yo tengo una amiga que está de novio Es raro, perdón Es raro que sea Se llama Maddie Grande, ¿no? Sí, sí, sí Es peor eso Sí, sí, sí De joven bueno, vale Todo joven, trío Todo conti Pero... Pero de viejo, amigo No Jodela No, de olvidate Son monogamia a full Sí, no, no sé, amigo No sé Quizás Comparto más una amiguita Que... Seamos amigos Y que a veces pinte desconocerse ¿Vos no te volé? ¿A qué se está dando de risa? Porque... O sea Que quizás Pero empezamos siendo amigos Y que capaz que a veces No pinta conmigo Y pinta con otro Y se va con otro Y está todo bien Ahí el Tano dice Si hay amor no se comparte Y no, boludo No Ay, qué trío O sea, que conozco una amiga Que está de novio Con una mujer Y un hombre O sea, son tres ¡No! Y van a todos lados juntos Y sacan fotos Él es un éxito Él es un viejo encima Él es un éxito, amigo Tengo dos novias ¡Re pegados! Yo quiero tener dos novias Ahora, eh Hermano, no sabés Lo que son las novias Son dos bombones Eso está re pegado, amigo Tener dos novias, hermano Y que encima Sacar fotos con las dos Sí, sí, sí ¡No! Tienen una... Tienen un Instagram Sí, también, de verdad Doble gato Doble to No, no, de verdad, de verdad Y ahí tampoco Ahí tampoco va a salar De repente va bajando más rápido, viste De equilibrio ¡Ja, ja, ja, ja! Ando metido en la movie Estamos pisteando con un flow de movie Yeah Vamos escribiendo en el lugar Porque no en el barrio La nota la sube Yeah Ando metido en la movie Ustedes tirando para ver si sube Nosotras esperando Cuando será la última vez Que carguemos la sube ¡Suscríbete al canal!